Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestra nueva versión del programa Mujeres Empresarias. Queremos agradecer especialmente sus comentarios y felicitaciones a través de las redes sociales. La verdad que es un estímulo enorme para nosotros para seguir avanzando en esta tarea. Y hoy día, en nuestra nueva versión del programa, queremos compartir con ustedes a una invitada muy especial. Ella es una emprendedora con pasión, que fue campeona nacional de tenis a los 18 años. Y luego estuvo ubicada en la Universidad de Miami, donde jugó tenis hasta graduarse. Ustedes me dirán qué tiene que ver el tenis con su empresa. Así allá vamos. Estudió en Estados Unidos y un programa de negocios internacionales y luego volvió a Chile. Hoy día es madre de tres hijos y se ha convertido en un caso poco común en Chile. Son pocas las mujeres tan jóvenes que han logrado un éxito tan grande en los negocios. Bienvenida, Dominique Rosenberg. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy bien. ¿No has parado? No, la verdad que no, pero agradecida de eso. Qué bueno, me alegro. Dominique, mira, la idea y lo que siempre nosotros tratamos de mostrar es cómo a una persona tan joven se le ocurre un negocio tan grande. Y cómo finalmente, yo quiero ir desde lo pequeño a lo grande. ¿De dónde salió la idea? Y tal vez en esto tiene mucho que ver tu historia de vida. Entonces, de repente vamos desde el inicio para ir conociendo y avanzando en este camino de lo que ha sido tu gran, gran empresa. La verdad es que yo creo que las ideas cuando parten, parten como una pequeña idea. No parten como una gran idea. Y uno no se imagina en lo que se pueden convertir hasta que ya tienen una gran forma y un camino bien plasmado, bien formado. Hoy día yo puedo decir que yo tengo súper claro dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero ocho años atrás no lo sabía. No lo sabía. No tenía la menor idea. Ya, y si tú tuvieras que definir tu empresa en tres líneas. Yo te diría que somos una empresa de belleza, claramente. Ya. Muy apasionada que vibra con lo que hace. Perfecto. Buenísimo. Oye, y esta idea, ¿qué tuvo que ver tu historia de vida, de alguna manera, con lo que pasó después? Sí. ¿Cuál fue tu historia de vida distinta a la que, en general, uno, no sé, a los 18 años a jugar tenis en Estados Unidos? Sí. Es algo distinto. Porque tenías aptitudes, porque eras buena, tú pensabas irte por otro camino, llegué hasta este. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que el tenis en sí con lo que hago hoy día no tiene nada que ver, pero a la vez tiene mucho que ver. La verdad es que fue el destino, pero a la vez yo creo que el destino te lleva por un camino que al final te va dando opciones que tú tomas o dejas. O sea, te generó oportunidad y tú, de alguna manera, lo fuiste tomando. Y debido al tenis, yo desde muy chiquitita, bueno, tuve la suerte, tengo la suerte de tener una hermana que tiene muy cercana a la edad a mí y juntas pudimos hacerlo. No estuve tan sola, ya, porque sí, el tenis es un deporte muy solo. Tuvimos la suerte de que mis papás siempre nos apoyaron con el tema del deporte, pero esto partió a los 8 años. O sea, nosotros a los 8 años ya jugábamos tenis a nivel full, a nivel como profesional, pero a nivel chiquitito, a nivel competitivo. A los 10 años ya éramos, yo era campeona de Chile, a los 12 años ya era campeona de Chile y jugábamos una categoría más grande una que la otra. O sea, éramos, nos decía la hermanita Rosenberg. Entonces, a los 12 años ya viajábamos por todas partes jugando campeonato. Entonces, nos tuvimos que ir porque para nosotras ya no era factible el colegio. El colegio nos dio todas las facilidades del mundo durante el tiempo que pudo, pero cuando ya no era factible ya no pudimos más. Ya, no se podía aclarar. Entonces, llegó un momento en que a los 14 años nos fuimos de Chile, nos fuimos a vivir a... Estuvimos en dos academias diferentes, estuvimos en Nicoletieri, al mismo tiempo que vivía el Chino Río. Después estuvimos con Fernando González. Fernando es más grande que yo, pero compartí toda mi vida deportiva con él. Tengo grandes amigos tenistas que fueron de los mejores ranqueados del mundo y que compartí mi infancia con ellos y que la verdad me siento súper orgullosa de haber tenido esa vida, que es una vida muy sacrificada. No es el glamour que uno piensa y sobre todo a esa edad que uno quiere estar en la fiesta. No, es lo más absoluto, no tiene nada de glamouroso, no tiene... Es muy sacrificado. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, amigas mías me preguntaban pero Niki, ¿esto es lo que a ti te gusta? ¿esto es lo que tú quieres vivir? Y probablemente en algún momento yo pueda haber contestado no, pero estoy muy agradecida de que mis papás me hayan empujado y no me hayan permitido nunca parar. Porque cuando uno es chico, uno no tiene tan claro lo que quiere. Absolutamente. Y probablemente... Y yo lo veo hoy día con mi hija. Las niñas juegan una semana handball, una semana voley, una semana... No quieren nada. Entonces, el deporte, si uno no empuja a los niños cuando son chicos a hacer las cosas, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y la constancia... Es más fácil no hacerlo. No hacerlo. O hacer lo que toque esa semana. Yo creo que la constancia, la perseverancia, eso que te da el deporte no te lo da nada más. O sea, eso fue quizás el inicio, incipiente quizás de tu carrera. Y yo creo que te lo da como persona, te lo da como profesional. Y yo creo que esa formación que te da como persona y profesional es el empuje que te da para hacer cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. En mi caso se dio en mi emprendimiento. Claro. Pero en cualquier otra persona, en cualquier otro deportista, se da en otras cosas. Absolutamente. Entonces, esa es la... De ahí, como tú dices, que sientes que eso es... Claro, que uno hoy día tú puedes mirarlo hacia atrás y ver si uno está a los puntos, ahí hay un tema súper, súper importante. Sí. ¿Y en qué minuto, cuando estás jugando tenis, ya vamos que tenías 14 años, te tienes que ir a ir afuera, me imagino con tus papás probablemente, o no, vas a la academia, vas a la academia. Yo me voy a esta academia con mi hermana. Con tu hermana, sí. Es una academia en la que nosotros vivimos, es un colegio especial para deportistas. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, todo gira en torno al tenis y los profesores te van dando todas las facilidades, cosa que tú estudias. Si tienes que entrenar en la mañana, el colegio es la tarde. Si tienes que entrenar en la tarde, el colegio se va modificando todo. Se va modificando. Y viajas seis meses al año. Ah, encima ya. O sea, ni siquiera, aparte de estar ahí, tenías que viajar. Viajando seis meses al año. O sea, yo y mi hermana eran giras que todo en enero y febrero, me acuerdo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Ah, no. Todo. Era todo lo mismo. De memoria. De memoria. Todo julio, junio y julio, era toda la gira Europa. O sea, era algo, diciembre, toda la gira Estados Unidos. Entonces, era mucho viaje. Era mucho viaje, muy agotado. Sí, y el nivel de entrenamiento allá, muy exigente. Es colegios especiales que te dan todas estas facilidades. Y al final, estás en un entorno con gente que hace lo mismo que tú. Perfecto. Y ahí llega a los 18 años que marca un punto de inflexión. ¿Qué pasó ahí? Sí. Es un poquito antes de los 18 en los que, en realidad, la decisión fue antes, ¿ya? Como a los 16 años llega un momento que tú tienes que decidir o definitivamente vas a seguir el camino del tenis profesional y vas a dejar los estudios, ¿ya? O vas a tomar el camino de, que toman a veces muchos profesionales en Estados Unidos en distintos deportes, es que juego por la universidad. ¿Ya? Y si veo al primer año que, en realidad, lo que quiero es dedicarme al tenis, me salgo de la universidad y sigo por el tenis o simplemente juego por la universidad, tomo mi beca, que es una muy buena beca, y termino. En mi caso, para mis papás, era muy importante que yo estudiara. A la vez, era muy importante el deporte para ellos. Ellos, la verdad, empujaron muy fuerte el tema del deporte, en el caso mío y de mi hermana. Pero dijimos, mira, la verdad es que en Estados Unidos el tema del deporte en las universidades es muy competitivo. Hay división A, B y C, y yo estaba entrando a división A, a una universidad que estaba muy bien rankeada. El entrenamiento es cinco horas al día, o sea... Todos los días. Todos los días, cinco horas al día. También viajando, muy competitivo entre universidades, o sea, hay que mantener el ranking entre las universidades. O sea, es como seguir jugando tenis a nivel profesional. Entonces, mis papás me dijeron, mira, Niki, me dicen Niki, por eso me dicen. Niki, démosle la universidad, si en realidad nos damos cuenta que te quieres salir, te sales. Pero yo, en realidad, a esa edad, yo ya creía que lo mío era mi carrera. Yo ya no había sido la China Ríos. La China Ríos, no, ya. Había sido campeona de Chile desde los 10 hasta los 18 años, efectivamente. Tuvo un muy buen ranking en Sudamérica. Yo creo que hice una buena carrera a nivel tenístico, pero no fui la China Ríos. Y uno tiene que darse cuenta de eso. Y los papás también tienen que darse cuenta cuando el hijo va a llegar a ser top ten o no va a llegar a ser top ten. Tuve una buena carrera tenística, pero no iba a llegar a ser top ten. Y decidí tomar mi camino de la universidad, donde estudié allá, fui vacada. Lo pasé bien dentro de, porque obviamente entrenaba cinco horas al día, era súper sacrificado. Pero feliz, la verdad es que no me arrepiento de nada. Mucha gente, cuando era chica, me decía, pero Niki, ¿cómo puedes vivir así? Nunca he tenido unas vacaciones, nunca nada. Pero fue un estilo guía muy diferente. Sí, muy diferente. Y estando allá, ¿viste la oportunidad? ¿O en qué minuto pasó esto? Es que yo creo que este tema del rubro en el que yo estoy metida, es como que yo siento como que era mi destino. Porque desde muy chiquitita, que yo soy fanática del rubro de la belleza, de los productos, de los servicios. Entonces yo, desde los 12 años que le colocaba cremas a mi abuela, le hacía las manos a mis amigas. Ah, ya, era un tema de... Entonces, yo cada vez que podía, me escapaba esto. Siendo que vengo de una casa donde no tengo una mamá fanática del tema. Porque uno por último dice, tiene una mamá que era fanática, lo vio siempre en la casa. No, en este caso no. No, en mi caso no. Mi mamá era arquitecta, no tenía nada que ver con el rubro. Pero siempre fui fanática. O sea, debo haber sido la niña más chica que conoció una peluquería. O sea, lo llevaba en la sangre. Ya, de ahí la sangre. Lo llevaba en la sangre. Y bueno, siempre que pude, me escapaba mirar las tiendas de belleza, o los spas, o las peluquerías. Y bueno, cuando entré a estudiar, entré a estudiar Administración Hotelera e International Business. Y ahí me tocó hacer mi práctica también en el Ritz-Carlton. Que la verdad que tiene unos spas que son espectaculares. Increíble. Donde en verdad me terminé de enamorar del tema. Pero yo sí siempre fui fanática de las tiendas de belleza. O sea, era mi pasión. Entonces yo creo que era como mi sueño de chiquitita. Como que nací pensando en esto algún día. Y ahí se fueron dando las piezas. Pero al final se van dando las piezas, pero uno las tiene que ir armando. Obviamente. Y ahí yo tengo entendido que tomaste la representación de una marca siendo muy chica de edad. O sea, ¿cómo te dieron la confianza? ¿Cómo te atreviste a meterte en la gran liga de alguna manera? Sí. Mira, ahí yo terminé la universidad y yo no me volví a Chile. Yo me habían contratado para hacer un Management Trainee allá. Yo me volví. Yo la verdad es que pensé que nunca más me iba a volver a vivir a Chile. Y me vine. La primera vez que iba a tener vacaciones en mi vida era cuando terminé la universidad. Porque ese hotel era nuevo. Y empezaron las épocas de los huracanes y el hotel no podía abrir. Y él no podía abrir. Obligar. Me tuve que venir para acá. Y resulta que se empezó a atrasar la apertura porque los huracanes justo ese año fueron más largos. Y este hotel era en South Beach. Estaba en plena playa. Y en esa época, en ese momento, yo conocí a mi marido acá. Y me quedé y no volví. Ah, ya. Bueno, ahí la verdad es que empecé ahí, que me iba a quedar, empecé a ayudar en un proyecto a un conocido mío que estaba haciendo un proyecto de un tema de depilación láser. Ya lo ayudé y dije, bueno, si me voy a quedar, voy a hacer mi emprendimiento que es lo que quiero. Y empecé a estudiar un poco el mercado. Primero abrimos The Beauty Day Spa, que era un centro, es como un spa, ya, pero como de día, donde tú te puedes hacer diversos servicios y todo. Y empezamos a conocer el mercado. Y nos empezamos a dar cuenta de falencias que habían en el mercado, de cómo abastecer los lugares con productos de belleza. Y ahí contactamos una marca muy importante y tuve la suerte de que esa marca aún era, el dueño era un emprendedor, que había partido como un emprendedor. Y tuve la suerte de conocerle. Y cuando hablé con él y le conté la historia, yo creo que él sintió a lo mejor, se sintió identificado. Sintió representado, tal vez. Y dijo, bueno, a lo mejor yo partí así y vio algo, a lo mejor vio un potencial o vio algo y por eso nos dio la oportunidad. Porque es raro. Claro, es raro, es que es muy raro, porque es una empresa muy grande que finalmente confió en una persona súper joven y que dio a los pies. Ahora, él nos dijo, en ese momento nos dijo, yo creo que mi marca, dijo, la manejen emprendedores apasionados, no una gran empresa y que sea una marca más. Perfecto, mera tuya. Y ahí se dio la oportunidad y ahí partió. Y qué pasó finalmente con el tema de, o sea, a ver, tú entonces ya tenías definido el emprendimiento que eras emprendedora. Eso lo supiste siempre y eso de un punto partida importante. Es cierto, hay gente que parte del mundo corporativo y después por alguna razón cambia. Y en ese sentido estás, o sea, sientes que de alguna manera era lo que tú realmente querías hacer y hoy día estás 100% realizada porque el negocio empezó a crecer, a crecer. Y hay problemas, hay momentos de estrés, hay que uno dice ya, esta cosa parece que me superó, sobre todo digo por el tamaño de la empresa. Me gustaría que nos contaras el tamaño de la empresa, cuántos locales tiene, de qué se trata, porque la verdad es una empresa bastante grande. Sí, nosotros somos como alrededor de mil empleados. Tenemos 70 tiendas propias, pero a la vez la empresa tiene un lado que no es de tiendas propias, que es todo lo que es distribución de productos a distintos canales de belleza que existen hoy día en el mercado. Supermercado, supermercado, farmacia, perfumería, retail, cualquier canal que venda productos de belleza, dependiendo del canal, dependiendo de la estrategia de la marca o del producto. Entonces, por un lado tenemos tiendas propias y por otro lado somos una distribuidora de productos de belleza. Por otro lado, también hoy día estamos desarrollando bien fuerte el tema de nuestra escuela de belleza, que también está super enfocada a ayudar a mujeres, donde damos cursos gratuitos a muchas mujeres que queremos que suban su autoestima, que se sientan más seguras de sí mismas. Ya, déjame detenerme un poquito ahí. Ese tema social también era un tema que tú lo tenías, me imagino, por algo lo hiciste. ¿Y eso se refiere a dar las oportunidades de trabajo a las mujeres o a que las mujeres las atiendas ahí? ¿Cómo es el enfoque que le das? Son ambas cosas, tienen distintos caminos. Es una forma en que nosotros capacitamos a la gente y le damos la oportunidad de trabajo. Por otro lado, ayudamos a fundaciones. Por ejemplo, la semana pasada estuvo una fundación de mujeres con cáncer, ayudándolas a su autoestima. Entonces vamos a distintas entidades ayudando. Y no necesariamente es porque para darle trabajo ni nada, es dependiendo de la necesidad. Dependiendo del caso, exactamente. Exactamente, pero es una forma de retribuir y de ayudar a la sociedad. Perfecto, perfecto. Oye, y esta tienda, este mundo que has formado, ¿quiénes son hoy día tus socios? ¿Con quiénes trabajas? Mira, yo partí, este negocio siempre he partido en sociedad con mi marido, pero los primeros 7-8 años mi marido no trabajó conmigo. Pero siempre estuvo a mi lado, siempre fue mi partner, mi socio, todo. Pero trabajaba en, siempre trabajó en el retail. Hace aproximadamente ya casi 5 años nosotros vendimos el 70% de la propiedad al holding de empresas, a empresas Alcobrán. Y nosotros nos quedamos adentro con el 30%. En ese momento Jaco sí se vino a trabajar en la empresa. Perfecto. ¿Y en el management? ¿Ustedes se quedaron dentro de la empresa trabajando también? Nosotros nos quedamos en el management de la empresa y seguimos manejando la empresa de forma independiente. Si tenemos directorio, si tratamos de tomar todo lo bueno que ellos nos pueden dar a nosotros. Nosotros, la verdad que tenemos una súper buena relación, son casi 5 años y ha pasado súper rápido. Qué rápido se ha pasado, sí. Oye, y Dominique, mira, tú que tienes una empresa que ha crecido harto y una empresa ya esta y derecha. Cuando vendes, ¿alguna vez estuvo en el foco de ustedes? Porque mucha gente parte de su empresa y dice, voy a partir esta empresa para venderla. Es el foco para venderla y ahí como hacerse la pasada un poco. ¿Tu idea fue venderla o también se te dio en el camino, se fueron estas posibilidades? ¿Cómo lo planteaste tú? La verdad es que cuando uno parte, uno nunca parte pensando en que la va a vender. Una vez un gran emprendedor chileno me dijo una palabra que me carga, mi hijita. Dijo, mire mi hijita, las empresas son para venderlas. No cometen el error que cometen todos los emprendedores de pensar que las empresas son sus guaguitas. Me dijo eso. Y la verdad es que uno no parte pensando en que las va a vender. Las cosas se van dando en el camino, uno tiene que evaluar las cosas, las oportunidades, si son las correctas o son las incorrectas. Yo creo que lo que hicimos en ese momento era lo que había que hacer. Fue lo mejor para la empresa y no me arrebento en nada. Creo que fue una excelente sociedad, un conjunto muy bueno. Tuvimos la suerte de que son unos socios maravillosos y estoy feliz. La verdad es que estoy feliz de lo que hicimos. ¿Eso era lo que había que hacer? Sí, era lo correcto para la empresa. Oye, y dificultades importantes, que tú dijeras, te quiero hacer dos preguntas. Primero dificultades y otra, si realmente crees, y en tu caso cómo fue, que hay que tener un gran capital para iniciar una empresa. Esa es la misma pregunta. Y segundo, un poco asociado a eso, ¿cuáles fueron las grandes dificultades? Creo que no hay que tener un gran capital. Yo no partí con un gran capital. Y hay muchas dificultades asociadas. Uno a veces escucha la historia y cree que son muy lindas. Y lo lindo es que el tiempo lo borra todo, sí. Y las cosas lindas opacan las cosas feas. Entonces, cuando yo miro para atrás, no me acuerdo de lo malo. O me acuerdo mucho menos. Pero eso es bueno, en todo sentido en la vida. Hay muchas dificultades, problemas laborales en general con la gente, problemas de flujo de caja, problemas de embarques, problemas de espacio, de bodegaje. O sea, cuando yo partí, yo vivía con mis papás. La casa de mis papás era una bodega. Era una bodega. Un 24 de diciembre éramos descargando un container en la casa de mis papás. O sea, realmente, así como partiendo literalmente ahí con la mano rica. Sí, mi papá etiquetando productos con mi mamá. O sea, de verdad, uno no dimensiona a lo que las cosas pueden llegar, pero las cosas parten levantando, el emprendedor levantando la cajita. O sea, esa es la forma que a mí me enseñaron que las cosas se hacen. O sea, haciendo la pega todo el rato. Sí, y uno no le puede pedir al otro que haga algo que uno no es capaz de hacer. Exactamente. Es una buena enseñanza. Hoy día, mira, muchas veces hemos escuchado, y también lo escuchamos en el caso anterior, que empresas que de alguna manera son pymes, ¿cierto? Sí. Se enganchan con un grande. En este caso, tu y yo fue Sarko Gran, en el caso de ellas fueron los retailers de mejoramiento del hogar, etc. ¿Cómo ves tú en ese sentido? Porque yo he escuchado más o menos buenos casos. ¿Has tenido tú una realmente buena experiencia o crees que ahí hay también una un poco asimétrica a la relación? ¿Lo recomendaría? Porque mucha gente dice, oye, yo no quiero saber del retail. Y otros dicen, sí. ¿Cómo ha sido más o menos? Tu experiencia fue más o menos buena, pero a pesar de que fue buena, ¿cómo? Porque tú ya te metiste en el tema, entonces algunas cosas uno ve la parte buena, pero también conoce la parte mala. Sí. ¿Cómo ves tú esa relación y la recomiendas? Es que yo creo que no es algo que yo puedo recomendar, porque va a depender mucho del caso a caso. Entonces, si a mí me preguntan si yo recomiendo mi caso, claro, yo recomiendo mi caso un mil por ciento porque mi experiencia es maravillosa, pero no significa que porque la mía sea maravillosa se va a replicar en otra persona. A mí, antes de hacer esto, todos me decían, lo peor que puedes hacer, el grande se come al chico, te van a... Lo peor, te hablan de lo peor. Entonces, efectivamente, hay que evaluar muy bien cuál es la necesidad de la empresa para ver cuál es el partner adecuado. Ya, eso es muy... Para eso hay que conocer muy bien su empresa. Exactamente. Y ahí tienen que... Exactamente. ¿Cuál es la necesidad de la empresa para ver cuál es el partner adecuado y qué es lo que quieres tú de tu empresa también? Porque si yo quería vender para irme, ellos no querían eso. Perfecto. Ellos querían un partner. Y yo también quería un partner. Entonces, la cosa en cambio. Claro, siendo que son un gigante, entonces, pero sí también habían otros interesados que querían comprar y no les interesábamos nosotros. Entonces, todo depende... Hay que hacer una muy buena evaluación de las cosas. Hay que saber negociar también y saber manejar sí. Y saber tener muy claro el propósito de cada uno. Mira, hay una pregunta que también te quiero hacer. Tú igual te preparaste y estudiaste, ¿ya? Pero también, estoy segura que conoces otros casos, en que la preparación, a mi parecer, es muy importante. Pero hay emprendedores que realmente se hacen a pulso. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Hay que prepararse un poco más? ¿Hay que hacer esta formación continua? ¿Es más un poco de guata el emprendedor? ¿Tienes la intuición y va? ¿Cómo lo ves hoy día, hoy día, en el año 2019, cómo están las cosas que tiene que pararse un emprendedor frente al mercado? Mira, yo creo que no hay fórmula. Yo creo que hay de todos los casos, exitosos, no exitosos. Hay algunos muy exitosos sin preparación, otros muy exitosos con preparación. Yo creo que lo importante es saber rodearse de un equipo de gente que te complemente. Yo creo que eso es lo más importante. La medida que uno pueda, tener lo que a uno le falta, probablemente. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo, o cualquier otro emprendedor, o quien sea que quiera armar un negocio, nunca va a ser capo o va a saber de todos los ámbitos de que una empresa necesita. Entonces, lo importante es que yo busque al mejor en informática, al mejor en administración y finanzas, al mejor en nuevos negocios. Eso es lo importante. Jodearse de los mejores. Armar un equipo que... Sí, los equipos son súper, súper relevantes. Súper relevantes. Sobre todo hoy día. Sobre todo hoy día que ya el mundo digital y la transformación y todo este tema es algo que es imposible que una misma persona lo sepa todo. Antes el emprendedor podía hacer mucho más. Pero hoy día el emprendedor necesita demasiadas herramientas. Ya no es el emprendedor. Ahora es mucho más que el emprendedor. Es mucho más que el emprendedor. Entonces, el emprendedor tiene que tener eso. Y en particular, como tú tocaste el tema de lo que significan las nuevas herramientas y caemos en las redes sociales y caemos en todo este tema. Hoy día un emprendimiento se puede plantear desde un punto de vista. Como has visto tú lo que es, estás etiquetando y estás haciendo todo eso. ¿Crees tú que un emprendedor se puede plantear desde el punto de vista de ser un emprendedor virtual, básicamente, de no tener tienda, de manejarse? O sea, hoy día es otra realidad y tú la ves así, lo plasmas. Si tuvieras que volver a partir, probablemente quizás hubiera elegido un camino más digital, probablemente. O sea, yo creo que hoy día el tema digital y todo este tema de la venta online le ha dado muchas más oportunidades y le ha abierto caminos a muchas empresas que antes no lo hubiesen tenido. O sea, han salido empresas y marcas de la nada. Porque no necesitan el capital que necesitaban antes para abrir los puntos de venta, invertir en los sistemas, en el mobiliario. Venta online y listo. Y se acaba el problema. O sea, ni siquiera se sabe lo que hay prácticamente atrás. Se ha generado una tremenda competencia ahí. Sí, sí, mucha competencia también. Sí. Obviamente. Oye, ¿y cómo ves tú? Tú hablabas que tenías un equipo enorme, que hoy día hay mil personas trabajando con usted, 70 locales. Manejar eso no es fácil. Un poco en el contexto que estamos hoy día en Chile, con una reforma laboral, con una reforma tributaria, condiciones distintas y todavía no claras algunas porque están en proceso. Tú como emprendedora, de tomo y lomo, ¿cómo ves hoy día ese escenario, en particular esas dos reformas, miradas muy macro, pero cómo te afectan a ti? ¿Sientes que hay un tema ahí con tu empresa o con las empresas que de alguna manera o las que tú te manejas y te estás en contacto? O sea, yo creo que siempre sí nos afectan y siempre nos van a afectar todo este tipo de cambios y la incertidumbre de saber siempre qué va a pasar es tremenda. Claro. Pero lo que tratamos de hacer es ir tomando las cosas paso a paso. Yo la verdad es que soy súper inquieta, además he estado impaciente, demasiado acelerada, voy a mil por hora y trato de complementarme en mi equipo con gente que trate de ser más calma. Esperemos que pasen las cosas y veamos cómo las solucionamos. Obviamente, cuando ya sabemos qué van a pasar, ponemos las manos a la masa para solucionarlas. Y este cambio de jornada en particular, ¿qué piensas que efecto puede tener para ustedes? O sea, tiene un efecto muy fuerte porque la verdad es que en las empresas que tienen solamente horario de oficina no es tan terrible. Probablemente no va a ser tan... Pero nosotros que tenemos horario de mall y tenemos que cubrir turno, es tremendo. Es tremendo. O sea, ahí hay un tema importante que hay que tomar en cuenta y que hay que representar también en las mesas cuando se conversa este tema. Sí. Los pymes y todo hay un tema importante. O sea, hay que estar atento a eso. Y por último, te quería hacer una pregunta un poco más orientado a que somos mujeres y este programa relacionado con mujeres empresarias. El potencial de hoy de las mujeres en la empresa. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo súper bien. O sea, yo creo que las mujeres tienen una tremenda oportunidad hoy día. Creo que el país les está dando las oportunidades. Creo que lo que está haciendo mujeres empresarias es impresionante, de verdad. Creo que lo que hay que hacer para que las mujeres empiecen a atreverse más es empezar a enseñarles desde más chiquititas. ¿Ya? Desde el colegio. Porque no ven esto desde el colegio. O sea, no... Si uno le pregunta a una niña chica hoy día qué quiere ser cuando grande, la mayoría no se imagina, no se plantea este mundo. de ser empresaria. Entonces, esta situación parte ahora cuando las mujeres ya son grandes. Pero yo creo que hay que empezar a meter esto en la cabeza de las mitas desde chiquitita. Empezar a decirles... Empoderarlas. Como este libro que salió, que se hizo muy conocido, que hablaba de varios casos de éxitos de mujeres y que era porque contaban que una profesora había entrado a una biblioteca a buscar un libro que quería leerle a las alumnas un libro de un caso exitoso de mujeres y no había ninguno. Todos eran de hombres y todos decían que las mujeres se tenían que casar con un príncipe para ser exitosas en la vida. Eso no es la realidad. No es la realidad. Pero por eso tenemos que enseñárselos desde chiquititas. Que desde chiquititas pueden ser mujeres exitosas, empresarias y pueden cumplir sus sueños, sean cuales sean. Sí, absolutamente. Pero inculcárselos desde chiquititas. Muy interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo además. Que hoy día estamos en otro mundo y tenemos que obviamente dar las condiciones y dar a conocer esto desde chicas. Sí. Totalmente. Hay un gran potencial ahí que podemos ocupar. Dominique, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Qué rico haber compartido contigo lo que significa una empresa del tamaño que lo has hecho. Te felicito. Muchas gracias. Y espero que crezcas aún más y que nos sigamos viendo en todos tus éxitos que han sido montones. Muchas gracias. y haberlo compartido con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo de nuestro programa Mujeres Empresarias. Siempre es interesante contar y poder escuchar estos testimonios. Son muy enriquecedores y sobre todo muy motivantes. Queremos dejarlos desde ya convidados a nuestro nuevo programa en Campo Abierto Televisión. Muchas gracias. Gracias.